Por las ventas, con vamos a ver a la vuelta. Vale, mira, ahora vamos a dar una vuelta aquí, ¿vale? Muy bien. El centro de aeropuerto ya al marrón. A ver cómo mola, tío. Ahora me estoy mirando para tu seis, ¿vale? Ah, la vista, la vista. Aquí he pujat d'alguna escala y cobré el carrer. Aquí está la velita y eso te va a la masa vela. Ahí donde estás pasando, ¿no? Sí, aquí, aquí. 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 Aquí.